Buen... error error, mas a todos aquí, Riven de nuevo en Risen porque suena muy bien Riven a Risen a ver si no recuerdo mal, teniamos que ir a tomar por culo a conseguir una mierda que no me servía de nada pero así aprendería a usar la magia por fin el caso es que he decidido grabar este capitulo porque Pronto, en abril, si no me equivoco Sale el Resen 2 Y me encantaría hacer un Let's Play de ese juego Porque pinta aún mejor que este Seguro que han corregido el combate y tal Pero antes de grabar eso Me encantaría también Acabar la historia del Resen 1 Porque si no, no tiene mucho sentido No vais a enteraros de mucho El problema es que creo que ya no me dará tiempo Así que tengo que apresurarme un poco Y hacer más vídeos sobre esto La verdad es que aún me queda bastante Porque, a ver Tengo aquí Partida a cargar Me pasé mi partida original Duró Aunque 20 minutos Son 4 capítulos No sé, no lo pone Pero supongo que es una más 20 horas Y de momento no llevo nada grabado de Resen Me falta un montonazo por enseñaros Porque he tenido el capítulo 1 aún Aunque bueno, el capítulo 1 es el más largo Ojalá lo pienso Y el más interesante también Porque pasan más cosas Más No sé Más No sé cómo explicarlo Más de ambientación Más de Meterte en el mundo Y luego ya comiencen las cosas épicas Que también tiene su encanto No me entendáis mal Pero no es lo mismo ¿Cómo se guardaba? F8 Creo Sea algo, sí Vale, tengo que bajar Y ¿Qué coño tenía que hacer? No me acuerdo ya El cristal de fuego Ruinas cerca del monasterio ¿Y dónde están esas ruinas? No me acuerdo ya Vaya Pues bueno, vamos a buscar las ruinas ¿Cómo abro esto? Ábrete Vamos a acabar con este tío I'm allowed to leave the monastery This is the word of Master Ignatio Master Ignatio Then the gate shall be open to you Do you have a I do have a task Our warriors are trying to maintain peace in Harbour Town But the Order and Inquisition face danger There are criminal elements who seek disorder Even in these pressing times We must focus our You are to go to the town and help the warriors restore law and order So that we do not have to split our Hmm Who should I report to in Harbour Town? One of our brothers, Master Ben You must speak And can I enter the town safe? That is your concern But you have nothing to fear from the order So at least that reduces your enemies This crystal is radiating some sort of strange force Guay Nunca lo he visto eso Y... Eso, al menos... De pájaros Joder, como me distraigo Al menos descubrir los, los rebeldes y tal El del campamento del Don Curiosamente cuando me uní a los rebeldes Me metí en la ciudad-puerto sobornando más guardias y tal Y tenía que hacer toda clase de misiones para... Para matar a la Orden y tal Ahora al revés Soy amigo de la Orden al parecer Que bonito Joder, no me jodas que se está poniendo el sol Y voy a salir de noche a buscar cosas Y cristales oscuros en las ruinas Tenebrosas Joder No sé si ir al cristal directamente O primero pasarme por el ciudad-puerto Pero es que sé que pasaré como 30.000 capítulos en el ciudad-puerto Porque... Creo que era la zona donde más tiempo pasé En el juego original Coño Qué susto me has dado, tío A ver si puedo matarte No me jodas No me jodas, tío Una rata erizo normal me puede matar Supongo que ni puedo bloquear sus ataques ¿No? Vale, que bien Joder, este palo es una puta mierda Creo que voy a ir a la ciudad-puerto Porque ahí al menos no tengo que luchar contra tantas cosas ¿No mapa? Sí Ciudad-puerto es esto No está tan lejos como parece Es que te den de rata erizo Sé que eres mucho más fuerte que yo Ya llegará mi hora ¿Tantas? No, no puedo coger los hongos esos Bueno, pues a pasar 30.000 capítulos en la Ciudad-puerto No, es bastante divertida Las misiones al menos de De... Del Don Eran muy buenas Me ha encantado la historia del Don ahí Pero no puedo asegurar que me encante Oh, lobos Eso da miedo No puedo asegurar que las misiones de... De los tíos estos sean tan igual de interesantes De la Orden Orden A ver, ¿qué es esto? La garanja Ah, estos me pedirían que mate a los gnomos Pero como que no ¿Qué? ¡Eso es severa! Esta farmí está bajo mi commandera Fija g ani de las construcciones Y no S aucune ¿Recuerda eso? Memoria ¡Gracias! Wow, que knowing ¿Hay varias ruines? ¡Estos dos recuerdos Están investigados por mis hombres Y Un buen hombre se ha cifrado En los altos ruines Es un lugar letal Leder ¿Como conseguimos obtener Artefacts De las ruines? ¿Que? Vamos ver Que se enviar Se enviar ¿Qué problemas? ¡Hep! ¡Hep! No se ha escuchado. No sé si no se sabe si están en el mundo. All right. Eso es lo que yo me gusta. Pero a ver si hay en tus pocas, o ellos irán en y en el antes de saberlo. ¿Qué? 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 Vale, así que... No sé si habéis leído la conversación. Lo siento por no hablar. Prefiero que... Bueno es que tampoco os dejo escucharlo pero... Sí! Pescado... A ver, me ha dicho que aquí arriba hay gnomos y tengo que matarlos. Y más arriba... ¡Joder! Me distraigo con todo, tíos. Y más arriba están las ruinas donde ha muerto un buen hombre. Supongo que se trata del... Se trata del tío que tengo que saquear yo. Porque tengo que sacarle las estas. El cristal, joder. Se me van a dar la idea. A ver, ¿dónde están los ñomos que os voy a matar a todos? No me jodas, tío. Me hacen como el triple de daño que yo he hecho. Joder, que os den. No voy a matar a ñomos así. No sé qué pasa. Si mal no recuerdo, en el campamento del Don sí que podía luchar bien. Pero aquí... A lo mejor tenía que haber comprado un palo mejor o algo así. O luchar con espada. Si creo que me veo buena la espada, no puedo. Es que hace el mismo daño, incluso más. Qué joder, sí. No sé qué hacer, la verdad. Supongo que hasta que no seas mago no puedes hacer nada. Pero es que para ser mago, manzana, tienes que... Tienes que llegar ahí. No sé qué hacer. ¿Alguien vende algo? Que te den. Uh, ¿qué es esto? Carne. Carne. A ver si puedo subir por aquí. Con un hacha. No, ¿por qué polillos gigante? No, me piro los ciudadanos puertos. Que la tienen a todo el mundo. Un momento. Vale, estaba comprobando si... Si funciona la grabación y tal. Porque no me gusta grabar un montón de... Ah, ruina. Un montón de ratos sin saber si se me escucha siquiera. Ya lo habréis notado en mis vídeos de Skyrim y toda esa mierda. Eso ha sido brutal y temerario. Coño, ¿qué? Joder. Que hay otra vez del suelo. Vale, aquí hay unas ruinas. Vamos a guardar. Un guerrero del orden. Con H. Stan. Hey, esta área no ha sido segura. Be c***o. Gracias. ¿Puedo mirar? No me importa lo que estás haciendo aquí o lo que... Solo... Te digo esto. Si te vas a entrar en la... Este campo se ejecuta por el orden para el... ¿Qué es el campo? Todas las tropas aquí usanlo. Y guardan estas dos ruinas. Una aquí debajo de la farmá. Otra. Tenemos criaturas que se sacan de las ruinas y... ¿Puedo? No, realmente. Si quieres saber más... Mej. Oh, puedo sentarme. Brutal. Una inmersión en el juego. De p***a madre. A ver, tengo que... Tengo que comer porque me está entrando hambre. En la vida real, digo. A ver si aquí hay algo. Espero que no haya esqueletos y cosas. Aunque por la manera en la que guarda... No sabría decir yo, eh. Vale, hay un reptador inmenso. Y un hongo. Hostias. Que susto me ha dado eso. Joder. Dios. Se me ha parado el corazón literalmente. Hay un momento. Ay, que joder. Me estoy olvidando de que el juego tiene un montón de trampas y cosas. Ni siquiera he mirado al suelo. Joder. A ver, ya con el honguito. Sé, como veis, hay una cosa de metal. Si te acercas lo suficiente. Ese es mi estómago, por cierto. Tengo que darle a esa cosa para no tener un arco ni nada. Y aquí no hay nada más. Vaya, recortado. Oh. ¿Qué es esto? ¿Ya no se activa? Se aparece. Hola, reptador. Supongo que tengo que bajar aquí. Ahí veo un cofre antiguo. Uh. No, pero contra este no podré seguro. Porque son aún más chungos de matar que... Que cualquier cosa. Aunque lo más difícil serán los acechadores, creo que se llaman o algo así. Los cuales nunca puedes bloquear. De ninguna manera. Tienes que matarlos antes de que te maten a ti. Y ya está. No hay ninguna otra regla. Odio a esas criaturas, en serio. Las peores cosas de Risen. Esto ya me suena. Te he dejado por aquí. No puedo correr más rápido, ¿verdad? No hay sprint ni nada. Estoy deseando ya que salga el Risen 2. Pero es que... Es lo que he dicho. Que... No se interesará mucho. Bueno, a lo mejor sí. Pero hay que saber la historia de este juego para... Venga, que quiero matar menos a alguien. Más un pajarito de estos. Para no sentirme demasiado inútil. Pero es que fijaros el poco daño que le hago. Oh, ahora viene otro. Genial. Como puedo luchar hasta contra uno. ¿Qué hace ese pájaro? No me jodas. No me jodas. Tío. Tantos pájaros tengo que cargar ya. Porque me mata un pájaro, ¿sabéis? Ah, no puedo jugar así.